Música Estamos haciendo una exposición aeronáutica el día 21, ahora en julio, en el Parque de las Naciones, a partir de las 15 horas hasta las 18 horas. La temática de esta exposición es netamente aeronáutica, vamos a estar presentando modelos de aviones estáticos. Aproximadamente vamos a tener 20, 25 maquetas estáticas, y bueno, junto con el equipo de lo que es este Club de Aeromodelismo, vamos a sumar otros modelos que ellos realmente vuelan, que acá lo va a explicar nuestro colega Daniel. Todos los aviones que nosotros tenemos en exposición estática están hechos con material reciclable, están hechos generalmente con madera, y bueno, algunos accesorios en plástico, metal, aluminio, y bueno, esa es la temática, enseñarles a los chicos que a través de lo que puedan descartar en la basura, podamos fabricar este tipo de maquetas. Nosotros hacemos aeromodelismo radiocontrolado, ya sea aviones y helicópteros, de los cuales volamos ahí en la ciudad de La Punta, tenemos el campo de vuelo. Y vamos a estar en la exposición colaborando con, o se nos han pedido colaboración, y vamos a ir con nuestros aviones a exponerlos. Y si se da que el clima está lindo, no hay tanto viento, se puede hacer un vuelo estacionario de helicóptero. Depende del día, si hay mucho viento no, porque es muy peligroso el tema del vuelo de helicóptero. Estamos con muchas actividades este domingo, que es domingo 21 y domingo 28 en el Parque de las Naciones, donde vamos a estar con una expo granja, para que todas las familias puedan disfrutarla, donde vamos a estar con una exposición canina y un desfile canino, que acá nos están acompañando algunos cachorritos que van a estar presenciando lo que va a ser el día domingo en el desfile. Quien tenga perritos puede acercarse a las 15 horas, vamos a estar acreditándolos para empezar con el desfile canino. Este domingo 21 vamos a estar presentes en el Parque de las Naciones, más precisamente en la pista de BMX Dirt, donde vamos a estar realizando una exhibición con todos los chicos del BMX Puntano, y también van a haber unas bandas tocando, bandas muy reconocidas de la provincia. Va a ser un evento de beneficio para Daniel Miranda, es uno de los chicos de nuestro grupo, del BMX Puntano, que tuvo un accidente vial hace un mes y medio atrás, y bueno, necesita una recuperación, tiene una recuperación muy larga, y le queremos dar una mano a él y a su familia. La idea es hacer sorteos y que haga una alcancía comunitaria, para que quiera donar lo que sea, lo que le parezca, lo que le nazca, cualquier cosa a él y a su familia le sirve, así que no tenemos un techo, no tenemos un piso, lo que sea, lo que a la gente le parezca, nosotros brindamos el show, las bandas tocan y lo que la gente quiera donar lo va a poder hacer.